Ahora ha sacado los 38 puntos históricos, oye, no ha sumado ni un voto más. ¿Y no ha sido una compañía? No, y encima le decía a la gente, mira, oye, no tenés la chance, no, 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 faltó que se ponga acá el pastel. Disculpenme, es arreglado no ganar. Porque es así, estamos hablando de nosotros. Y de esta manera nosotros estamos haciendo que venga Martín, no sé, yo, si me tengo que comer lo de Martín me lo comeré, porque, qué sé yo. Pero que así ella, asesinada en su casa, no va a compartir ni un vaso de agua con muñac. Yo con muñac, yo voy a ir a la esquina. Ahora, el grupo puede ir todo con muñac, que no son problemas. Yo no. Yo le decía a chicos, pónganle nombre al espacio. Trabajamos para que en los medios dijeran el loquismo se partió. Se logró decir.